Hola, muy buenas de nuevo a todos. Hoy os voy a explicar otra nueva faceta con mis carraspeos, porque no pueden faltar. Os presento otra nueva faceta de Dailymotion. Hoy os voy a explicar cómo funciona el tema del widget, que el widget es algo para generar más ingresos, pero sin necesidad de subir tus vídeos. Tú puedes generar ingresos siendo socio de Dailymotion, incrustando vídeos de otra gente en tu blog o en tu página web. Con el código ese como hay en YouTube, que copias, pegas e incrustas el vídeo en tus posts y en la barra lateral del blog. O en sitios así, en páginas de HTML. Pues bueno, pues hay widgets individuales y luego hay lo que es el widget grande grande, ¿no? Que es, lo puedes poner, dedicarle una página en tu blog solamente y es diferente. La otra forma que está aquí, en vez de esto, en todas las opciones que hay, esto es, lo recordáis, lo vimos en otro vídeo, es como cambiar el aspecto de la barra esta, poner la marca agua, etc. Luego está la, también lo hemos visto, la verificación de dominios. Aquí están los que llevo verificados, de momento en Blogger para hacer experimentos. Y luego queda aquí lo que es el widget, que es el tercer apartado dentro del apartado Embed de Dailymotion. Que bueno, que se hace en tres pasos, que son bastante sencillos. Para el que no entiende inglés, se lo explico yo, que lo acabo de traducir con Google. Pues bueno, aquí dice, que escojas el tipo y la apariencia del que va a tener el widget, así traduciendo rápido y a mi manera. Luego que escojas el contenido. Bueno, ahí vas a tener que seleccionar categorías o algo parecido, dependiendo de dónde lo vayas a poner, de qué trata tu página, ¿no? Si por ejemplo lo vas a poner en una página de deportes, pues por ejemplo seleccionas deportes o fútbol o partidos, porque en Dailymotion hay mucha gente a subir partidos, ¿no? Y hay gente que se ve los partidos, por ejemplo. Entonces si vas a hacer un blog de eso, o bueno, si tu estrategia es esa, si sabes que el fútbol tiene mucha vista y conoces a gente que le gusta el fútbol y que le gusta ver partidos, pues puedes hacerte incluso, a propósito, un blogger para eso. Como habéis visto, es muy sencillo verificar en blogger y al instante puedes verificar 30, 40, 50 bloggers y cada uno dedicarlo a un tema. Y a cada uno meterle un widget de un tema diferente y siguiendo una estrategia diferente. Está muy interesante. Eso es para estudiártelo y ver cuál es. Pero bueno, haré uno de experimentos, según lo que aquí me aparezca, ya veré lo que hago. Pero bueno, que habéis entendido cómo va el cuento este, ¿no? De escoger la temática, ¿no? Y luego aquí ya pone, engancha a tu audiencia, ¿no? Y entonces eso ya te dicen que metas, te incrustes el widget personalizado para ganar más visitas y monetizar para incrementar tus beneficios. Fuera del off-site, ¿no? Que no sé qué querrá decir con off-site. Fuera del sitio, sí, como yo pensaba. Pues bueno, pues eso, que fuera del sitio se debe referir a eso, a tu sitio aquí de Dailymotion. Y bueno, pues después de soltado todo este rollo, ya vamos a empezar por lo que es a construirlo. Y ya lo vamos viendo sobre la marcha. Pues venga, a la de tres vamos a crear el famoso widget de Dailymotion. Bueno, aquí empieza la cosa. Este debe ser el aspecto. Botón spam. Layout. Contest. Y style. Bueno, pues esto aquí tiene bastante para estudiar. Me imagino que tendré que ir dando pausas en el vídeo, porque habrá partes que se me atranquen, que tenga que buscar cómo van y esa clase de cosas. Porque lo hago todo en directo, no lo hago primero y luego me lo traigo preparado. Bueno, yo entro y así según lo voy haciendo y me voy encontrando con los problemas, pues os lo voy contando así en directito. Vamos a ver. Ahora vamos a ver el nombre del... El nombre del widget. Esto se ve muy interesante. Por lo que he podido ver, puedes hacer varios para diferentes sitios de diferentes temas. Y bueno, ahora cuando os lo explique o lo vayamos viendo lo vais a entender. Vamos a ver, vamos a ver, pone Displayed with the Title, pues debe ser el título para que nosotros lo reconozcamos. Vídeos recomendados, se lo voy a llamar. Así, por lo nuevo. Así, por lo nuevo. Lo voy a llamar. Los más populares. Sí, los que vi bien. Really. Moso. Vale. Ahora es seleccionar el layout, el skin o la provincia que tenga, lo que es la disposición de los vídeos, del grande, de los pequeños. Tenéis todas esas opciones, ¿no? Este puede estar muy bien para meterlo en una barra lateral de un blog, este también. Esto para meterlos en pies y cabeceras de página. Este, todo el vídeo ocupándolo todo. Este con el vídeo destacado arriba y los otros debajo. Y este con el destacado aquí a la izquierda y a la derecha los demás vídeos. Pues bueno, según el... Como os interese, en la parte de lo que vayáis a poner del blog, el widget. De hecho, el mismo widget, podéis crear el mismo widget, pero con diferentes disposiciones. Y luego el mismo widget estar uno en una página en la que solo tengáis el widget en una entrada o así. Y luego aparte tener el mismo widget, pero también con los vídeos en la barra lateral. Bueno, eso ya es que lo empecéis a echar vosotros de imaginación, ¿no? Y luego el número de vídeos que quieres que muestre. Hay un máximo de... bueno, aquí pone 15 y hay máximo hasta... pues 15. Pues los 15, así se queda. No, 5 no. Vamos a poner 15 y luego veré si se puede modificar esto. Ahora vamos a hacer la prueba así. Y bien, ya tenemos descubierto la primera pestaña. Esto de scroll to place y sound on. O sound on, no entiendo de qué va. Que se reproduce automáticamente cuando el widget se hace visible. Pues bueno, pues sí, así se queda. Y ahora vamos a una parte muy interesante y que hay que pensarla bien. O no, porque como podemos hacer todos los bloggers que queramos y llenarlos de cosas de estas. Para generar ingresos con vídeos que no tenemos ni que hacer, ni que siquiera, ni que editar. Con promover los vídeos de otra gente y llevarles tráfico a esos vídeos en nuestros blogs. Aparte de, claro, el que tengamos en los nuestros propios. Que ese no nos lo quita nadie. Pues vamos al apartado de la pestaña de contenidos. Entonces, en el widget puedes meter todos los de tu canal. Con los vídeos que tienes en tu canal. Y ahora, ahí te haces una lista de producción. Y bueno, está muy bien para tu sitio personal. Pues tener así todos los vídeos de tu canal disponibles como una lista de reproducción. Así que queda muy chula. Aquí mira, con el icono del canal. Con tus redes sociales. Y esto debe ser el enlace directo a tu canal de Dailymotion. Es excelente. Luego aquí hay una opción que es canales seleccionados. Y aquí tienes que escribir los nombres de los canales. Y entonces en el widget muestra los vídeos de esos canales que selecciones. Entonces te buscas unos canales muy populares. Que sabes que tienen muchas visitas o que esos vídeos son de mucho interés. Seleccionas esos canales y los metes en tu widget y a ganar. Puedes seleccionar una playlist que puede ser tuya propia o puede ser ajena. Vamos a probar porque yo tengo una que es Tutoriales de Dailymotion. Aquí está. Este es el mío. Y se lo podría sumar aquí. Esta lista de reproducción mía. Y ahora en cualquier blog que tenga. Que la temática del blog coincida con gente que quiera aprender cómo funciona Dailymotion. Pues ahora le meto este widget. Luego vamos a ver la siguiente opción. Es Dailymotion. Entonces buscas por categorías. Las categorías que ellos te dan aquí que son cuatro. La verdad es que es que poquitas. El funny suele funcionar bastante. Artes. Estilo de vida. Música. Bueno, auto y moto. Animales. Bueno, son unos temas que tienen audiencia. A ver si te lo harías así. Pones palabras clave. El idioma de los vídeos. Muy interesante eso. Que vídeos para la gente de tu público. Que no les vayan a salir vídeos en chino si tu público es español o latinoamericano. Y bueno, pues esa sería la opción Dailymotion. De fuente. Estos. Surge es fuente o canal. Del que el canal lo que va a llenártelo de vídeos. Vale. Pues estas opciones de arriba las hemos ya probado. Entonces ya puedes escoger entre esto e ir jugando. E ir creando diferentes listas de reproducción. Incluso para diferentes secciones de tu página o de tu blog. Para diferentes posts. Es decir, póntelo a pensar y a echar de imaginación. Y esto te puede dar mucho juego de si yo ya estoy esperando a terminar el tutorial. Porque me estoy volviendo loco de todas las ideas que se me ocurren. Pero bueno, sigamos con esto. Luego, puedes escoger entre estas opciones. Los más recientes que aparezcan. Los que son trending. Aquí, por ejemplo, que le metes el trending. Los más vistos. Pero fíjate que fácil te lo ponen. Y todos los vídeos más vistos, pues aquí te aparecen. De tu canal. Pero de los canales seleccionados se puede hacer lo mismo. Con las playlists se puede hacer lo mismo. Y con Dailymotion se puede hacer lo mismo. Atención. Volvemos a mi canal y que seguíamos. Y random. Mi random es que los ponen a su bola aleatoriamente. Pues bueno, con esto ya me lo puedo crear el widget. Les voy a ver. Me voy a crear para un blog personal. El widget de... Primero voy a empezar con el de mi canal. Entonces, a este le voy a llamar... Al final, mi canal. Mis vídeos en Dailymotion. Vale. Esta parte está bien. Ya, lista. Contenido. Mi canal. Del canal los más vistos. Y esto de Style es una parte que aún no he visto. Que pone o nada. O crear un nuevo tema personalizado. Eso lo tengo que ver aparte. Ahora haré una pausilla. Pero ahora ya voy a crear este primer widget. Sí, sí. Perdón. El primer widget este para... Para... Que bueno. Siempre utilizamos términos ingleses. El widget vendría a ser algo así como artilugio. Que es una palabra... Castellana bien bonita. Pero estamos con el widget. Que no lo sabemos casi ni pronunciar. Y luego se ríen los ingleses de nosotros. Bueno, pues... Supongo que ahora será darle a Save. Y esto lo guardará. Quedará como una especie de lista. Y me dará... El código para incrustar por algún lado. Allá vamos. Aquí está. El código embebido. Esto le doy así. Lo copio. Aquí ya dice... Que ha sido copiado. Cierro la ventanilla. Y ves... Me ha quedado ya en una lista. Tengo la opción de editar. Bien. Cojonudo. Ya tengo el primer widget. Y así podemos ir haciendo más y más widgets. Según nos convenga. Y en el sitio que nos convenga. Donde queramos poner los vídeos. Según el público que tengamos en cada sitio. Bueno. Muchachos. Esto funciona. Funciona. Estoy comprobando que entre los blogs que tengo verificados. Tengo verificado también este. Pues en este. Como tengo una lista de reproducción. O de reproducción. Perdón. Dedicada a lo que es el MMS. Pues le voy a crear una lista de reproducción. O que diga un widget con esa lista de reproducción. Bueno. Ahora que estoy creando aquí una lista de reproducción. Para un blog que tengo. Sobre el tema de LMMS. Que es un programa on-down. Que es un programa tipo FL Studio. Para hacer música en casa. Con samples. Con sintetizadores. Y esas cosas. Y bueno. Tiene. Tiene bastante audiencia. Y me muevo en varias comunidades. Tiene una comunidad muy grande. Este programa. Me muevo por las comunidades. Perdón. Y conozco mucha gente. Interesada en eso. He descubierto por la búsqueda. Que también hay uno que se llama LMMS Música. Lo malo es que solo puedo añadir. Una playlist para cada canal. Que pena. Pero bueno. Voy a crear tres uno para cada uno de los canales. Y las voy a poner en el blog que tengo dedicado a este tema. Y ya lo veréis. Porque voy a hacer hasta incluso un post. Yo empiezo a grabar un tutorial. Y al final no sé dónde acabo. Pero bueno. Así os lo enseño todo bien. Y veis toda la parte del proceso. Incluso las estrategias y la forma de trabajar. Y bueno. Vamos a seguir. Entonces. He escogido que un widget que contenga esta lista de reproducción. Que es mía. Bien. En contenido está bien. Luego está. La lista va a ser para mi conocimiento. La del MMS. Como no. Y el nombre de tal. Del widget. Esto va a ver. Como le llamo. Recursos el MMS. Muy bien. Buen nombre. Y por qué me sale aquí la T otra vez. Vamos a ver. El MMS. Disposición. Le voy a dejar esta. De la. A esta le voy a poner la disposición B. Si me deja. ¿Dónde se le da? Para que cambie de A a B. A. Al C me deja. Y al B no. Ahí sí. Disposición B. Y bueno. He entrado en esta parte de estilo. Personalizado. Y fijaros lo que os sale. Es decir. Podéis crear. Personalizados. Vuestros propios widgets. De los que podéis escoger. El. El color del. Del título del vídeo. El color del título del widget. La fuente. Y algunos detalles. Tipo de letra. Me imagino que a lo mejor. El color de la fuente. Bueno. Que podéis personalizar el widget. Así en plan. Como si fuera CSS. ¿No? Pero bueno. Así todo muy visual. Pero ya no me voy a meter en esto. Esto lo haré otro día. Otro titulado. Y vamos a hacer uno. Un widget muy bonito. Totalmente personalizado. Desde cero. Pero hoy vamos a ir a esto. De lo que estamos. Muy bien. Ya sé que solo puedo escoger una. La yao. Y todo. Pues creo que aparezcan en vídeos para ver. La playlist de momento tiene cinco. Así que voy a poner. Bueno. Pues hasta cuatro. Claro. Porque uno es este. Y los otros cuatro. Irán debajo supongo. Pues vamos a guardarla. A ver. Save. Ahora. Bueno. Aquí tengo ya. Ya me la ha guardado en la lista. Ya me he copiado el código. Me lo voy a un blog de notas. Y me la pego. Esto es todo el script. Esto es todo lo que tengo que pegar ahora en el blog. Y ahora me voy a ir al blog. Voy a escribir cuatro cosas encima. Y poner alguna foto. Y luego le meto algún guillén de este de abajo. Nos vemos. Ahorita. Bueno. Como corto y luego continúo y edito. Pues va a ser en 0,7. Pues bueno. Me he creado un post así rapidito. Medio majo. Bueno. He creado una página nueva en el blog. Y bueno. Ahora es otro que pegar el código este. Que teníamos aquí. Os acordáis. En el documento no guardado. Y pegarlo en el sitio que corresponde en el blog. Pues vamos a hacer una prueba. Vamos a coger este. Y nos vamos al blog. Aquí lo tengo. Las XXX. Porque aquí debajo va a ir una imagen. Y va a guardar el espacio. Entonces me voy a dar al HTML. Y la primera línea de X de arriba. La sustituyo por el código. Y vamos a ver lo que sucede cuando nos vamos a la opción de redactar. Si todo va bien tendría que aparecerme. Pues no se ve nada visible. A ver. Vamos a guardar. La línea ha desaparecido. Pero no debería de aparecer reproductor o algo aquí. Bueno. Esto ya sabéis lo que puede pasar en el directo. Pues vamos a darle vista previa. A ver qué pasa en vista previa. Pues sí. Aparece. Os fijáis. Mirad. Ya le he introducido el widget. Ahora a todo el mundo que venga a ver estos vídeos aquí en este blog. Que por cierto tiene a un tráfico bastante decentillo. Y unos cuantos seguidores. Pues por el que se venga aquí a ver todos mis vídeos del MMS. Me va a generar ingresos en Dailymotion. Así a lo tonto. Aparte lo que me pueda generar el blog por la publicidad que tiene. Y por otras razones. Enlaces de descarga y otras cosas. Pues bueno. Excelente. Ya primera prueba. Aprobado. Pues voy a publicarlo. Esta página. Ya que estamos. Luego ya la terminaré de rematar. Le meteré más texto. Veré el tema del SEO. OTC. Pero que no nos vamos a poner ahora en el vídeo. Así que. Mato esto. Y vamos a meterle una imagencita aquí. Hasta aquí. Hasta. Hasta blogging hacemos. Elegir activos. Y por aquí está mi logo favorito. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Corazón. No te veo. Y aparte no sé cómo lo tengo. A ver. ¿Logo es mal? ¿No es? Este no. Hombre. Aunque este no está mal. Le voy a poner este. Hoy. Hoy voy a variar de logo. Venga. Listo. Ahora. Qué chulo. Qué ha quedado. Bueno. Vamos a ver. Guardado. Ya está. Otra vista previa. Oh. Pero qué elegante. Qué elegante que me ha quedado esto. Excelente. Vale. Ahora sí que lo publico ya. Y luego ya lo remataré. Publicado. Ahora. Ver blog. Tendría que aparecerme en la página aquí. Hombre. ¿Por qué no me aparece la página? Creo que tengo que hacer algo más. Creo que tengo que ir al widget de páginas. ¿No? Vamos a ver. En diseño. ¿Y dónde está? Páginas. Páginas. Aquí está el widget de páginas. Editar. Y aquí me faltaba esto. Darle aquí. Porque si lo hacéis en el blogger y no os aparece. Os puede pasar como yo. Y ahora decís. Hostia. Y no me aparece la página. Tenéis que venir aquí. Mira. Otra cosa que no vais a caer ahí en la trampa. Porque yo ya me he adelantado. He sido cabeza de flecha. Bueno. Vamos a ver blog. Ahora sí que tenía que pesados con los cookies. Y los Winfoilings sí los tengo. Pero también a veces dar un poco la lata. Fuera. Que lo que queremos ver es otra cosa. Pues es la página. Y aquí sí. Ahora ya aparece. La pestaña biblioteca. El MMS. Y tachán. El widget funcionando. ¿Os parece bien, no? Como os he enseñado todo el proceso. Va. Esto es porque no me funciona el flash en este navegador. Pero este o no nos asustéis. A vosotros no os va a pasar. Este es un problema mío propio con el Chrome. Aquí en Linux. Pero esto sí lo veo en mi otro ordenador. O con el Mozilla. Pues lo veo perfectamente. O si no, lo vamos a hacer así. Vamos a ver. Nos vamos al Mozilla. Una nueva pestaña. Pegar e ir. Y aquí se ha abierto la ventana. Aquí, bueno, me hice el problemita. Activar Adobe Flash. Vale. Sí. Permitir. Y listo. Pero bueno. Ahora parece como que no carga. Es que me quiere facilitarlo. Ah. Aquí lo tenemos. ¿Lo veis? Lo hice. Lo hice. Ya tengo el primer widget para generar ingresos en Dailymotion con mis vídeos y con los de los demás también. Esto es una idea estupenda. Aquí el sistema de promoción en Dailymotion es un poquillo diferente al de YouTube, que funciona un poco como por reputación, ¿no? Tú según los vídeos que vas subiendo, con qué frecuencia, cuántos seguidores tengas y suscriptores, cuántos comenten, cuántos likes, todo eso va sumando. Y eso le va dando como una reputación a tu canal y va haciendo que tu canal sea más visible. En Dailymotion funciona un poquito todo más a mano. Es como más artesano. Pero lo bueno es que tiene esta clase de sistemas que, bueno, en vez de tener el sistema de reputación, tiene esta clase de cosas de que la gente, bueno, si haces buenos vídeos, la gente va a empezar a meter tus vídeos en sus widgets. Se los va a empezar a expandir ahí por todos sus blogs y, bueno, es una muy buena opción para darle visitas a tus propios vídeos para que la gente se lo dé y para dárselo tú a otra o para dártelo a ti mismo. Y todo esto, al mismo tiempo, generando ingresos. ¡Wow! Es genial. Esto YouTube no lo ha pensado. Bueno, ¿qué? ¿Os animáis a hacer otro? ¿Hago uno aquí para la barrita lateral con la misma lista de reproducción? Ah, que sí. Aquí abajo lo voy a meter. Debajo este coche de segunda mano que ya vemos. Bueno, pues vamos allí para... Me vuelvo para el Dailymotion. Voy a crear otro widget. Quiero uno de estos del G. G, 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 G. A ver, a ver si está un poquito lento. Esto es el botón del ratón. O el navegador, o no sé qué cosa pasa. Está como que se ha atorado un poco, ¿no? Bueno, me parece que voy a tener que cerrar y abrir el navegador. ¡Ay, ahora! ¡Ostras, macho! La que tardas, vaya en reaccionar. Me has dejado flipando. Bueno, sigamos. Contenido. Pues, pues, pues... Una playlist seleccionada. La misma de antes, LMMS. O no, voy a poner esta de LMMS Música. Solo tres vídeos y esta tres vídeos. Al final la mierda que más vídeos tiene que tiene cinco. Tengo que hacer más de esto. Bueno, pues le vuelvo a meter la misma playlist, pero ahora se la voy a meter en la barra lateral. Esto al estilo lo dejamos otro día, que es muy complicado. Y vamos a ver si me falta algo y tal. Ah, vale, vale. Hay que ponerle este... LMMS lateral. Y esta parte lo voy a utilizar en otra web que tengo. Ahora os lo enseño. Me voy a utilizar este término para esta clase de cosas. Pues, bueno, yo creo que ya está listo. Entonces le doy un save. Un copiar. Y me voy para el blog. Para el blogger. Venga, amigo. Estamos aquí en diseño. Entonces le vamos a poner un HTML Javascript de esto. Añadir un gadget. HTML Javascript. Le metemos un center para centrarlo. La entrada. Como que diga, pues, bueno. La barra lateral. LMMS. Delimotion. Hala. Delimotion. Bueno. Guardar. Y ahora, habíamos quedado que nos lo llevamos para aquí abajo. Pues muy bien. Ahora es guardar disposición. Y ahora es ver blog de nuevo. Y ahora... ¡Cachán! ¿Qué os parece? Aquí tenemos el widget de la barra lateral. Pues eso lo podéis hacer vosotros. Ya veis. Seleccionando. Como os dé la gana. Y escogiendo lo que os dé la gana. Según vuestra intención. Y vuestra estrategia. Y vuestro público. Y las comunidades en las que os mováis. Y los temas que le interesen a esas comunidades. Pues... Creáis páginas. Posts o... O blogs. Con sus temas preferidos en vídeo. Y os ahorráis mucho, mucho trabajo con estos widgets. Y seguís generando dinero. Muy bien. Pues ahora ya me he emocionado. El widget este se lo voy a poner a... A otra página. A una página mía que tengo aquí. Que es esta. Que también es del mismo tema. De LMMS. Si soy pesado con esto. Ya lo sé. Pero es que me encanta. Y bueno. El caso es que me sirve para toda esta clase de pruebas. Vamos a ver en dónde lo puedo meter. Aquí debajo del contador. No. El contador queda al pie de todo. Entonces ya sé cómo voy a hacer. Espera que le hay que recordar. Decisión. Ahora ya está. Que os ha dicho. Entonces, entonces, entonces. Me tengo que ir aquí a la comunidad. Bueno, a la comunidad. Es decir, a mi escritorio. A la zona de administrador. Apariencia. Para los que conocéis WordPress. Presapariencia. Widgets. Y bueno. Barra lateral. Ahora esto. Ya veis cómo funciona, ¿no? HTML personalizado. Le digo. Barra lateral. Pie de página. Donde lo quiera enviar. Va a ir a la barra lateral. Zasca. Aquí lo tengo. Entonces cojo. Aquí me lo completa él. Escribo el primer center. Y aparte esto. Si tienes errores de HTML. Y que los corrige. Control V. Y creo que tengo un problema. Bueno. Espero que no. Que me lo permita. Que me lo permita. Publicar. A ver. Si no me da fallo. Que llevo mucho rato. Sin tener que hacer una pausa. Porque aparecen. Complicaciones. El MMS. Guardar. Guardado para el peristar. Visitar sitio. Ay, 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 qué emoción, qué emoción, porque como me salga es que lo flipo. Ya termino ya el tutorial este con broche de oro, muchachos, con broche de oro. A ver, que cargue todo esto, es un poco lentito, porque como estoy conectado por Facebook, mientras que no se conecta con los rollos sociales y con mi perfil de Facebook, es un poco así agonías. Y tarda un poquillo, ahora ya está cargado. Bien, aquí lo tenemos. El MMS en Dailymotion, ¿lo ves? Lo he conseguido, lo he conseguido. Y fijaros, os he mostrado cómo funciona la parte de... Os he hecho un tutorial como quien dice tres cosas. Cómo funciona la parte de widgets y cómo crear los widgets en Dailymotion para generar ingresos con tus vídeos incrustados y con vídeos de otros usuarios de Dailymotion. Vale, pues esa parte. Luego, aparte, os he enseñado cómo introducirlo en un post o en una página de Blogger. También cómo meterlo en la barra lateral de Blogger y ahora en la barra lateral también de... de un Wordpress. Pero bueno, hasta... Ya va a ser muy largo el vídeo, sino hasta también lo ponía aquí en Wordpress en un post. Pero ya lo vamos a dejar por otro día, porque es lo mismo casi que en Blogger. No hay casi diferencia. Es ahí entre las X, pegas el código, como habéis visto que hice, y chasca. Ya ahí te aparece todo. Bueno, en principio no se ve, pero luego cuando publicas o cuando haces la visualización, se ve que está ahí y te aparece la lista de reproducción. Y bueno, pues me quedo aquí con esta hermosura. Y me despido de vosotros. Hasta el próximo tutorial. Que lo paséis muy bien. Chao, chao. Chao, chao.